¿Tú hasta ahora sabrán hablar? Español, ¿no? ¿Sí o no? Inglés Andaluz Bueno, pues vamos a aprender un idioma nuevo Un idioma en el que te puedes comunicar No solo con cualquier persona del mundo Cualquier persona del mundo Que tenga ciertos conocimientos de matemática Se puede comunicar contigo en este lenguaje Sino que, si encontraras un extraterrestre Podrías hablar con él En este lenguaje Y os entenderíais Lenguaje algebraico Si alguna vez Descubrimos una civilización extraterrestre Lo primero que haremos con ella Es pasarnos código binario Le diremos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y dirán Y yo esta gente sabe contar, ¿eh? Esta gente lista Sabe contar cinco Luego le pondremos Uno Lo representamos así Dos Lo representamos así Tres Lo representamos así Y ellos dirán Bueno Ya sabemos como nos representa esta gente las cosas ¿Vale? Luego le pondremos Uno Más uno Dos palitos Y dirán Quillo El símbolo este Tiene que ser sumada Pues si pone un palito Más un palito Dos palitos Ese palito Este símbolo Tiene que ser sumada Luego pondrán Tres palitos Menos dos palitos Un palito Y dirán Este símbolo Tiene que ser recta ¿No? Y entonces Lo que le estaremos Explicando Cómo nosotros usamos el vocabulario Matemático Y seguiremos Así al principio será esto Esto es matemática Así sumamos nosotros Restamos Multiplicamos Dividimos Etcétera Y luego empezaremos a decirle ¿Cómo le decimos un número cualquiera? Y nosotros le diremos Nosotros le damos un número X ¿Por qué? ¿Sabes por qué la X es la X? ¿Por qué la X es la incógnita? No lo saben Bueno En los mapas antiguos Tenían que señalar De alguna manera Dónde estaba el tesoro ¿Qué puedes poner para señalar? Un punto donde está el tesoro Un punto se ve muy poco Entonces tú dices Aquí está el tesoro Por eso es la incógnita No se sabe La X No existe No existe no No se sabe Pero un número es la X ¿Cómo le decimos al extraterrestre El siguiente de un número? No ¿Cuál es el siguiente de dos? ¿El siguiente de tres? ¿El siguiente de cuatro? ¿Qué operación estás haciendo? ¿Cuánto? El siguiente de un número es X más uno Sea el número que sea X Si X es tres El siguiente es tres más uno Cuatro ¿Qué? Que ya terminamos Aterriendo Si nos ha puesto el uno Y otras que ha dicho en alto ¿Cómo? Que ya terminamos Aterriendo Y cuatro que ha dicho en alto Venga El siguiente de un número Es X más uno El anterior ¿Cómo represento el anterior de un número? Si el número es X El doble de un número ¿Cómo es? El doble de dos ¿Cuánto es? El doble de tres El doble de cuatro Tú tienes que ponerte un ejemplo Y poniendo de ejemplo Identificar Lo que es común ¿Qué es lo que estás haciendo siempre? ¿Qué operación? ¿Por cuánto? Entonces el doble de un número es O Más bonito Dos X Es lo mismo ¿Vale? Aquí es como si hubiera un por Pero no se pone ¿Ok? Porque dos X ¿Eh? Porque dos X Representa A dos por X El triple de un número Tres X La mitad de un número La mitad de seis ¿Cuánto es? La mitad de ocho La mitad de diez ¿Qué operación estás haciendo? ¿Entre cuánto? La mitad de un número La mitad de un número es X partido de dos ¿Vale? Un tercio de un número O la tercera parte de un número ¿Cómo sería? X partido de tres Esta es la introducción ¿La has copiado o no? Paro y lo copio ¿Vale? Pero a la siguiente Este lo está